hola hola caracolas os voy a enseñar primero este paquetito del temo a ver cómo me las ingenio para que podáis verlo vale mientras lo abro porque no tengo el trípode ahora mismo está el tema complicado hoy pero bueno a ver cómo le hago vamos a abrirlo por aquí vamos a ver básicamente no tengo el trípode os voy explicando por qué he estado haciendo unos pequeños cambios aquí en la mesa y aparte de todo quiero enseñaros lo que venía en la caja grande que yo sé el short pues para poder enseñaros los enseñaros lo necesito tener el móvil sin el trípode claro a ver voy a dejar un segundito esto así haya apoyado a ver ahí le vamos a